hola amigos y amigas de KL bienvenidos al canal potentes terremotos están sacudiendo el anillo de fuego se remece china con un 6 6 alta probabilidad de daños en la zona así que atentos también te vamos a contar del fuerte sismo en perú sismo registrado durante la madrugada van cuatro sismos en la zona hasta este minuto así que atención ahí también con perú zona que ya le habíamos contado que podría generarse actividad fuerte producto de la alta actividad sísmica que se estaba dando hacia taiwán japón así que estar atentos vamos también a revisar el día de hoy producto de la actividad que se está generando con el mapa hacia qué países deberían estar atentos en los próximos días con este sismo de perú se están notificando reportando algunos daños así que estar atentos fue un 5.6 en lima ya se va a ir también avanzando en la noticia ya que son sismos del día de hoy y aún están en desarrollo en cuanto a la noticia se están revisando los sectores que esté todo correcto muchas veces hay daños en estas zonas y también se está hablando de este fuerte terremoto de china que es más reciente que el de perú así que estar atentos el sismo de perú durante la madrugada como dice acá estamos revisando entonces que ha habido algunos daños en algunas zonas no ayudan nada a liberar la energía acumulada como dice en este medio efectivamente es así muchas veces la gente piensa que los sismos ayudan a liberar energía eso es algo totalmente erróneo es un una confusión que hay por parte de la gente generalmente los sismos para que liberen la energía tiene que darse el terremoto que está pronosticado un terremoto potente que logre liberar las placas mientras sean movimientos más suaves no liberan la energía en su totalidad familia quedó atrapada tras deslizamiento por sismo magnitud 5.6 registrado en lima acá estamos viendo algunas imágenes se habla de daños de estructura en algunas viviendas es un sismo bastante fuerte como le estábamos comentando un 5.6 que sacude lima hasta el momento hay informes de daño acá dice que no hay informes de daño pero otros medios si lo dicen y lo plantean así se han registrado varios sismos entonces durante este momento en lo que es perú en lima se registró en tacna a la una de la mañana a las 7 48 am también otro en la amazonas a las 2 48 también el que se registró a las 5 27 de esta mañana en lima con la magnitud de 5.6 es lo que informa el instituto geofísico de perú respecto a este movimiento sísmico generado en esta zona vamos a estar revisando lo que está sucediendo entonces porque hasta el momento si bien hay por parte de las autoridades dicen que no hay daños si ya están apareciendo algunos daños en algunas zonas pero como hemos dicho son sismos recientes el asunto es que tiene que ir revisando para ir monitoreando si la situación está correcta o no aprovechamos acá de mostrar la mochila de emergencia qué cosas debe contener agua alimentos no perecible abrigo linterna radio con pilas un silbato es muy importante en caso de quedar atrapado botella atentos entonces con esto la mascarilla no lo olviden el alcohol gel guantes y también por supuesto tener ahí su radio a pila y un plan familiar es muy importante tenemos entonces el registro del sismo en lo que es en este caso perú ahí tenemos el movimiento 5.6 probables daños según el usgs por la actividad del sismo en coca chacra sería el epicentro del movimiento ya le habíamos hablado de estas zonas que había que estar muy atentos tanto chile como perú ahora la alerta se duplica producto de este potente terremoto que se da en china de 6.6 muy fuerte según el usgs esto indicaría que habría daños en la zona recuerden que en china demora un poco en aparecer los daños por lo tanto vamos a estar atentos la alerta es ya muy alta para chile perú argentina muy probable de tener movimientos fuertes producto del sismo de china así que atentos en estos días en esta zona recuerden que también se movió fuerte nicaragua el día de ayer con un 6.1 vuelve a ocurrir un sismo de 5.0 las réplicas en la zona ahí vemos también en méxico un 4.6 de todas formas a estar pendientes vamos a revisar que aparece de china en este minuto 6.6 hasta ahora es lo que se está reportando es un sismo muy reciente acaba de ocurrir a eso de las tres horas en horario chileno se dan cuenta es un sismo superficial además y trae muchas probabilidades de daños recuerden que los sismos de incluso de 5.5 dejan gran daño en china por lo tanto es muy probable que este terremoto haya provocado pérdidas de algunas personas y también pérdidas materiales en la zona en que se genera el movimiento como ustedes ven hasta este minuto 6.6 en china noticia de último minuto cualquier cosa nosotros vamos a ir ampliando la información ya que estas son noticias que están apareciendo recién respecto a china luego seguramente aparecerán reportes de daño o algo más vamos a seguir acá revisando también el asunto de perú 5.6 a ver si aparece alguna novedad en este momento mientras grabo el vídeo para ustedes se sintió el sismo bastante fuerte ustedes coméntanos si eres de perú si pudiste percibir este movimiento así que coméntenos seguimos revisando acá aparece la zona en que se sintió el movimiento y aparece en rojo para que ustedes se ubiquen entonces un sismo bastante potente como ustedes pueden observar réplica en china tenemos acá una réplica ahí está entonces 5.1 empiezan las réplicas en china océano índico 5.3 atención ahí con centroamérica méxico nuevamente eeuu muy marcado lo que es la falla san andrés fíjense en la zona hay que estar muy atentos también hacia el yellowstone tenemos acá toda esta área también de yuta el sector de arkansas que se está moviendo bastante ahí está la falla del año madrid atentos con ello los sismos en chile en lebu 4.6 sismos en hawai atención también con los sismos que se están generando en nueva zelanda esos influyen hacia grecia españa estrecho de gibraltar el atlántico es lo que está sucediendo y se está reportando en este minuto también los sismos de malawi 4.6 en áfrica y también en somalía un 4.8 así que con estos sismos atención ahí para las zonas de eeuu méxico centroamérica el caribe principalmente se dan cuenta tenemos una actividad muy muy elevada en este minuto a estar atentos y vamos a estar reportando cualquier novedad que se dé respecto a la fuerte actividad que se está dando en este caso en china así que un fuerte terremoto ha sacudido china en este día de hoy 7 de enero tenemos entonces la información cualquier situación cualquier novedad vamos a actualizar la noticia pero es un terremoto muy fuerte que ya va una réplica de 5.1 aprovecha también ustedes ahí de compartir por favor la información compartan el vídeo síganos a través de telegram allí les avisamos cuando hemos subido material o cuando vamos a estar en vivo nos puede seguir allí entonces a través de lo que es telegram búsquenos como kl vídeos en instagram de igual forma nos puedes encontrar en diferentes redes sociales hasta pronto y por favor comparte esta información es muy importante para nosotros que nos ayudes a difundir la noticia muchas gracias nos vemos